I hate the family's life, si saben que voy por ahí Aquí voy a hallar, si puedo no dormir Buscan for my clothes, buscan for my nose Quieren tenerlo todo y no ven que no soy No, I won't be someone, let me be Now I won't be someone, let me be Se encierra en el placard, esconde su lunar azul No es triste ya y no existe su lugar Tiene que correr, tiene que volar Para patear al alba llorando al andar Now I won't be someone, let me be Now I won't be someone, let me be Now I won't be someone, let me be Now I won't be someone, let me go, let me free Now I won't be someone, let me go, let me go, let me go Now I won't be someone, let me go, let me go, let me go Gracias por ver el video Gracias por ver el video